Es una de las obras más cortas dramáticas de Bainclán. Normalmente en una representación normal, sin este baño poético, el que nace siempre en este teatro, pues dura como 20 minutos. Entonces nosotros nos hemos inspirado en todo el legado de Bainclán, su mente universal, su tendencia hacia orientalismo. Entonces nos hemos bañado en su espíritu y entonces ha nacido esta obra así. Cuando lo vais a leer os va a sorprender cuanto, por ejemplo, teatro se presta a muchas interpretaciones. Se puede decir que amor es un sujeto muy pasajero, y Mozilla dice para mí el aire, se puede decir como que mamás, no me cuentas historias. O se puede decir para mí el aire, porque como es bruja, tiene capacidad de vivir en otro espacio del universo y tener su historia con un supuesto samurái que ya sí está lejos. Entonces un japonés que después afilador se transforma en este amor platónico suyo. Entonces es una niña que tiene capacidad para viajar en otros espacios. Y pues hemos querido ponerlo en evidencia, porque teatro se lo permite. Gracias. 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 Gracias.